A Neto Mason le llueve sobre mojado y le acaba de caer otro delito, yo creo que este viene siendo el quinto delito que tiene ya señores y pobrecito ese men en la cárcel, lo vamos a ver por mucho tiempo, mira hasta se está poniendo ya viejito el pobre, ya Neto Mason con una cara ya sumamente preocupado por su situación, o sea ya como le cambió la expresión a él después de que se le ha hecho muchos delitos y tiene que estar preso por sinvergüenza, vamos a hablar de ese tema señores y también les voy a hablar del tema de que es lo que está pasando con Chivo Wallet, de verdad, cuáles son los errores, cuáles son los fallas, ya que muchas personas que están en los Estados Unidos, Chivo Wallet les está fallando y aquí les voy a decir algunas cosas sobre eso, así de que quédense al final de este video porque al final de este video les voy a decir que está pasando con Chivo y cuáles son algunos pasos que probablemente están haciendo y que usted como consumidor de Chivo puede hacer y cuáles son otras alternativas que yo les recomiendo, bueno señor, mi nombre es Omar Tecnogook, aquí les presento a Chiva que es una moneda también, yo no les he dicho que Chiva es una moneda, esa es otra que yo estoy invirtiendo para que me han preguntado, oye Chucho que tenés, bueno se llama Chiva bueno señor, mi nombre es Omar, el técnogo que dice que no tú vas a estar pendiente de todo lo que está pasando en el Pulguesito América, así que tenés con el canal, hey cosidad, suscríbete a la campanita donde dice todas para que cada vez que somos un video, pues tu celular te diga de que nosotros subimos un video señores, síganme siempre en las redes sociales y compartan los videos en Facebook para que la gente se dé cuenta porque estamos siendo un ejemplo al mundo, el mundo tiene los ojos pendientes nosotros a ver que pueden copiar ellos para que de cierta manera su política en sus países también funcione y lo único que Chiva y yo te pedimos es un like y compartir señor y con eso suficiente bueno señores, vamos a hablar del tema de este Neto Mason, que ustedes saben de que Neto Mason brother, este men, este pobre, le ha ido, que pobre ni que nada, se lo merece ya que ustedes saben de que pues él también este ha sido, ha sido acusado de muchos hechos de corrupción y pues lo metieron preso luego de que lo iban a sacar y pues bueno, la justicia en El Salvador siempre ha sido así de que es bien selectiva y después no se sacó y bueno, la cosa es de que Neto Mason dentro de la cárcel le cae otro delito y aquí señores, por este delito tal vez él tenga que pagar más dinero y pues bueno, le voy a enseñar a usted miren la foto de usted de Neto Mason ahí totalmente derrotado, vemos un Neto Mason de que bueno, decía de que no, es que es que él mismo se saló, le decía, este, Bukele, meterme preso pues si Bukele quiere callarme pues que me mande a meter preso o que me mande a matar como hacen sus colegas dictadores en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba que lo haga y bueno, y para qué habló y ustedes ven la expresión bro, la expresión de Neto Mason da mucho, o sea, es un tipo que está como les digo, derrotado entregado y de cierta manera, él nunca pensó después de haberse comido aquellos pedazos de carne y comiendo las mejores comidas y viajando a Estados Unidos nunca pensó él de que iba a estar preso en Mariona y aquí lo podemos ver, las condiciones que él está pues, se mira bien mal, ya se mira bien seco el pobre, pero obviamente se lo merece mira, aquí dicen hasta los memes le pusieron para los mareros corruptos y ladrones dice, ya no es chivo vivir en El Salvador obviamente la gente le pone ahí memes, bueno este Walter Araujo y toda la verdad dice, la nueva acusación asciende a 5 millones de dólares como 100 bitcoins brother, es cierto, tiene razón o sea, de que con unos 100 bitcoins llega la acusación que se le está dando casi 5 millones de dólares, y aquí le voy a enseñar lo que dice la PNC, la PNC de Salvo dice esta noche tras orden de la Fiscalía General de la República se ha intimado a un nuevo delito Ernesto Mason que habría cometido cuando fue alcalde de San Salvador es acusado de incumplimiento de deberes sancionado en el artículo 321 del código penal de perjuicio de la administración pública luego dice aquí diferentes funcionarios del partido de arena son señalados por diferentes y las legales esta noche por orden de la Fiscalía General de la República se conoció un nuevo delito en contra del exalcalde Ernesto Mason y dice el exedil capitalino por el partido tricolor es acusado por incumplimiento de deberes de acuerdo al establecimiento del artículo 321 del código penal en el prejuicio de la administración y ustedes saben de que esto es porque Ernesto Mason no cumplió con los pagos tenía sobresueldos ahí o sea de a poco vamos encontrando todo lo que él tenía toda la corrupción que él tenía cuando él fue alcalde hace poco estamos hablando de unos cuatro meses atrás cuando fue alcalde y se están conociendo los nuevos delitos bueno hoy hablemos del tema de Chivo que no está tan Chivo este del todo ya que ustedes saben que la diáspora los salvadoreños que están en Estados Unidos no la podemos utilizar tiene muchos errores y en El Salvador también me informan señores que no la pueden utilizar y está demasiado lenta y no pueden sacar dinero y todo y señores aquí van a tener colgados a los creadores obviamente aquí porque señores tenemos que hablar tal vez vos me estés diciendo Mar pero vos le estás dando tema al 3% y yo no estoy dando tema al 3% estoy hablando de la realidad de lo que vive en nuestro país y algo tecnológico que ustedes saben que pues yo me muevo mucho en el mundo de la tecnología vamos a hablar bien el tema porque este no miro de que no se está este dando lo que se prometió de Chivo y entonces como le digo a ustedes yo aquí soy objetivo yo no vengo aquí a idolatrizar a Bukele hacer de ídolos a nuevas ideas no lo que está mal se informa y se acabó y se mejora y punto ¿me entiendes? que los del 3% digan y hablen lo que quieran ¿qué es lo que está pasando con Chivo? bueno yo me muevo mucho del mundo de la tecnología como les repito y me di cuenta de varios errores primero este de que esto de Chivo ha estado siendo una improvisación Omar ¿de qué estás hablando? esto lo tuvieron que haber probado antes Omar y que no lo probaron estoy seguro que lo probaron pero fueron entre pocas personas yo al principio que sacó Chivo yo dije bueno voy a esperar una beta Omar que es una beta una beta a ver una beta es muchas aplicaciones hacen eso que lanzan una beta que es una versión de ejemplo y la beta prácticamente la utilizan de 5 a 10 mil personas para que de cierta manera ellos lo utilicen y antes que salga el público ya ellos encuentren los errores antes que salga el público para el público muchas empresas grandes como Apple tienen betas yo dije bueno voy a esperar que Chivo saque una beta no la sacaron yo dije bueno entonces aquí se están arriesgando porque es bueno que un grupo grande de personas confiables si vos querés pero que sea un grupo grande la pruebe antes para que ellos se den cuenta de los errores Omar entonces ¿cuáles son estos errores que están ocurriendo? estos errores que estamos experimentando son porque cada vez o sea cuando ellos arreglan los fallos porque hay muchos fallos ellos están arreglando el fallo al mismo tiempo que la población o sea nosotros estamos utilizando la aplicación entonces cuando vos tenés estos dos choques obviamente genera muchos fallos y muchos errores porque ellos están arreglando la aplicación mientras la población la está utilizando por eso que las betas son importantes por eso que las betas fallan también Apple saca las betas y las betas fallan ¿por qué fallan las betas? porque ellos están arreglando los problemas mientras la gente va encontrando los errores pero ahorita que ya la sacaron a lo loco obviamente la quieren arreglar y estamos experimentando muchos errores bueno señores esto es algo totalmente improvisado siento de que no lo hicieron bien por parte del gobierno ni tampoco aquí tienen colgado está hasta donde yo sé este me informan que son los de Atema o sea yo pensé que tal vez estoy equivocado no sé no puedo decir algo que tampoco no sé pero según yo iban a hacerlo de Strike porque la aplicación de Strike ya les voy a enseñar está funcionando genial Strike no tiene ningún problema pero ahora miro que Chivo está teniendo varios problemas y hay que decirlo señores si es que aquí les voy a decir la verdad porque mucha gente que me está escribiendo bro o sea yo lo estoy diciendo porque todos los días recibo mensajes me entiende Omar y a mí me falló en el en vivo en el vivo ustedes se dieron cuenta que a mí me falló y mucha gente no te dejo entrar señores es que como les digo mira aquí mira ahora me dice que el código que el código esto es lo que le aparece a ustedes que el código no fue registrado o sea que no es válido y este es el mismo código que me envió la aplicación a mí o sea en el teléfono ellos me enviaron el código entonces le voy a poner que me lo di un reenviar aquí me da la opción de reenviar tan tan ok aquí volví a poner otro código que me mandaron para que se den cuenta de que señores que lo bueno que pasen en vivo para que la gente o sea para que se den cuenta la realidad también hay muchas fallas demasiadas fallas demasiadas demasiadas este intenta como tres veces te pidió intenté atrás y la tengo ajá a mí me pasó lo mismo también este pero bueno este aquí estoy todavía me dice Omar no me salen los totales Omar yo pongo mi pasaporte no me la agarra Omar yo pongo mi DUI y no me la agarra Omar o sea yo quiero hacer una transacción y no me agarra y es cierto no te agarra o sea yo aquí la quiero probar hacer una transacción en el en vivo me falló ¿me entendés? y la aplicación funciona por ratos ojo yo aquí es que no es que estoy tirando probablemente lo arreglen probablemente lo arreglen y ojalá lo arreglen pero la aplicación funciona de vez en cuando ¿me entiendes? o sea como que no sé como yo siento que fue pura improvisación y aquí siento de que pues porque yo no he visto nada el presidente el presidente de la bukele no ha dicho nada solo puso un anuncio de que la estaban manteniendo y dio las horas y bro ya pasó el día ya pasaron esas horas y todavía como que nada entonces no he dicho él no ha dicho nada en chivo le hemos escrito le hemos hablado no han dicho nada o sea yo no entiendo cuál es la onda que tienen yo tengo amigos salvadoreños que quieren llamar al call center no contestan porque o sea viene a perder un montón de tiempo y que de arriba te no podás o que de repente te salga que no te aparecen sus 30 dólares el call center ni contestan incluso yo grabé el que intenté llamar varias veces y no contestan o sea loco me pasó incluso de que porque yo había preguntado a una persona de ahí y medio la había grabado me le tomaron foto a mi ticket cosa que yo no tendría que haberle dado derecho a eso pero yo lo lo actualicé pues le dije va está bueno igual yo lo había mostrado en el video porque ahí sale pues mi wallet verdad mi dirección de la wallet pero la verdad que no tienen el por qué hacer eso ya entonces cuál es la onda acá me entiendes de vender o sea de tirarnos una aplicación que no vaya a funcionar o sea yo siento que la van a arreglar sí pero hay que decirlo señores aquí cometieron un error siento yo se emocionaron bastante y no solamente eso sino que improvisaron lo bueno de todo esto de que bueno necesitas Chivo Wallet para cierta manera este entrarle a la una del bitcoin vos puedes usar en el salvador bitcoin beach este strike la puedes utilizar yo les recomiendo pero es que yo les he recomendado strike bastante veces y aquí les dejo el link donde ellos te van a regalar 5 dólares por utilizar strike pueden empezar por ahí este pueden utilizar otras como coinbase binance o sea los salvadoreños aquí en estados tíos también pero la idea era mandar obviamente la remesa y la remesa de gratis yo sé que va a ocurrir más adelante señores las cosas hay que decirla ok entonces eso es lo que está pasando actualmente en el salvador con Chivo Wallet yo se las muestro no para decir ah le estás dando tema al 3% no o sea yo no siento que le estoy yo le estoy contando la realidad de lo que está pasando con Chivo con Chivo Wallet o sea siento de que ahorita papá fue mucha improvisación y eso ha causado que vamos por el día 4 o el día 3 vamos por el día 4 y la aplicación al principio funcionó bien pero ahorita está dando un montón de fallos que es lo que usted está experimentando ahorita pues con la aplicación entonces si va a poder hacer solo de la impaciencia Chivo pero es un error que aquí tenemos que decirlo y es un error no sé por qué por parte de presidencia y por parte de Chivo no han puesto en tweet diciendo nada ni informando nada siento que lo deberían de hacer porque la diáspora aquí estamos también que queremos usar y la diáspora es la que me está diciendo mi brother tenemos muchos errores bueno señores que les cuesta decir ahí va a tomar 10 días o tanto entonces pero bueno señores denle impaciencia Chivo y tenganle paciencia al gobierno que esto es algo que todos vamos juntos todos vamos aprendiendo y se va a arreglar la situación no se preocupen luego les voy a hacer videos haciendo hasta vamos a ir a El Salvador señores a probar todo eso señores créanme bueno déjenme saber ustedes que opinan de todos estos temas como vuelvo y les repito téngale paciencia así como el Bitcoin hay que tener paciencia tenganle paciencia al Chivo que se va a arreglar bueno señores gracias por haber visto el video recuerda una cosa que Cristo lo siente esperando que tú vengas a recibir el próximo video bye bye